¿Te acuerdas como el otro día contaste en este programa la historia de la amiga de tu prima, que era una mentirosa compulsiva y se los llevó a todos a dónde y luego pa' nada? Bueno, por favor, pero es que les dijo, como que les tenía entradas VIP para Coldplay en Bilbao, o sea, se los llevó, llevó a un grupo enorme allí y luego se encontraron en la nada, con la nada, se investó, bueno, ya. Sin entradas y sin casa y sin nada, esto lo contamos el otro día y a raíz de eso se nos ocurrió a Laya y a mí, hay que hablar de los mentirosos compulsivos, de la mitomanía y qué mejor que hablarlo con nuestra Carolina Trujillo, psicóloga donde las haya, fantástica, maravillosa y que está con nosotras también en 2023. Carol, ¿qué tal? ¡Olé! ¡Feliz año, chicas! ¡Feliz año! Bueno, bueno, arrójanos luz, Carol, porque de verdad que es cierto, o sea, una historia espeluznante de cómo gente se crea vidas paralelas y mete a la gente en esos líos, o sea, en mentiras, los arrastra y al final todo se acaba descubriendo. Total, total. O sea, al final es que lo interesante de todo esto es que siempre hacemos las cosas para algo, ¿no? O sea, no hacemos porque sí, actuamos en base a unos intereses o a evitar algún mal y la mentira tiene eso. La mentira tiene mucho de evitación, evitar algo, querer conseguir imagen de algo, pero siempre tiene que ver con escapar de algún sitio. Pero una cosa, porque al final todos, o sea, todos mentimos. ¡Hombre! Quiero decir, mentir, no sé si diría que es sano, dependiendo de para qué, pero desde luego natural es, o intrínseco al ser humano, ¿no, Carol? Es frecuente, es frecuentísimo. Que no quiere decir que sea sano. O sea, depende, porque es la palabra de los psicólogos, yo la llevo tatuada, por algo es, lo único tatuaje que tengo es depende, porque es lo único de lo que estoy segura. Pero, o sea, la cosa es que es una conducta aprendida, ¿no? Los niños no mienten y eso es lo divertido, ¿no? Entonces al final, si todos la hemos aprendido, pues por algo será, algo de utilidad tendrá mentir. Hombre, es que hay veces, por ejemplo, que pues por no herir a alguien, mientes y entonces como que te disculpas, ¿no? O por ejemplo, pues eso, no te apetece ir a un sitio. ¡Ay, es que tengo lío! Es que no les vas a decir, oye, en serio, es que hoy no me apetece. Es que me das muchísima pereza y no me apetece nada ir a tu fiesta. Le dices que estás liada o que te encuentras mal o que el niño está enfermo. Y ya está. Pero una cosa, Carol. Claro, la movida aquí con mentir, que lo sabemos todos porque yo creo que a todos nos ha pasado, es que no es fácil. O sea, quiero decir, porque el problema es que tú mientes y luego esa mentira te lleva a otra. Porque o eres muy listo y sabes mantener muy bien la narrativa, o le mientes a una persona y a lo mejor dentro de tres meses tú no te das cuenta pero te han pillado. Porque metes la pata. Total. Es que para mentir hay que tener una habilidad verbal, memorística, inteligencia, un control de la situación, de las reacciones de la otra persona, que no miente cualquiera. No miente bien cualquiera. Mentir, mentimos todos. Exacto. Pero ¿cuándo te das cuenta de que empieza a ser un problema? Es decir, ¿cómo tú a ti mismo te puedes mandar alguna señal de oye, se me está yendo las manos? Porque claro, los niños es verdad que muchos también a cierta edad suelen hacerlo, ¿no? Para vacilar, ¿no? Engrandecen sus cosas, tal. Es decir, ¿cómo darnos cuenta de que ya no es un comportamiento habitual? Pues mira, eso te lo va a decir el contexto cultural, te lo va a decir el contexto de amigas en el que tengas, donde estés socializado, ¿no? Hay culturas donde la mentira puede ser más habitual, por ejemplo, en Reino Unido, esa forma polite. ¿Cómo te gusta Reino Unido, Carol? Sí, o sea, es como que me flipa la cultura porque es como, no dicen la verdad, dicen verdades muy maquilladas que nosotros en España consideramos mentiras. De hecho, cuando ellos vienen aquí, es como, sois muy directos, ¿no? Tengo una amiga que está en Reino Unido, se llama Tere, le mando un beso, y lo que le decían a ella es, eres muy directa, y Tere es de mis amigas menos directas, que siempre es súper pitalosa. Qué fuerte. O sea, quiero decir... Mirad, hay un documento que rula por internet, que es que estoy por colgarlo, pero es que está en inglés, que es lo que te dice un británico y lo que realmente te quiere decir. O sea, rollo en contexto de business, de negocio, en plan, me ha parecido una iniciativa interesante, y lo que en realidad te quiere decir es, me parece una mierda y vamos a rehacerlo todo desde el principio, pero te dicen que te ha parecido... Y entonces, claro, hay como que entrar un poco en eso para entenderlo. Y es verdad, confirmado por inglés es que es cierto, ¿eh? Claro, ahí está. Y una cosa, o sea, ¿qué puedes hacer tú si sospechas que un allegado tuyo le pasa y tiene un problema con esto? Porque esto no es un trastorno que tú no te des cuenta o sí te das cuenta. Es decir, la amiga, bueno, la amiga, la compañera de trabajo de mi prima, que se los llevó a todos a Bilbao, que conocía a toda la plantilla del Fútbol Club Barcelona, que pasaba el día en Palcos Vivo y que luego era una chica con una vida humilde que se había inventado todo eso pues para hacer amigos, ¿ellos son conscientes de su propia mentira? Pues a ver, es que llega un momento que acabas por tomarte esa realidad como tu realidad, ¿vale? Depende del punto en el que lo pilles. Pero es muy difícil, si yo vivo con una narrativa, pensar que esa narrativa no es cierta, ¿no? Los delirios serían el extremo, ¿no? Un delirio es una realidad que yo me marco por no poder soportar la realidad que estoy viviendo, ¿no? Entonces una persona que miente, 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 al final acaba construyendo toda una vida que es mentira y no puede vivir en otra realidad. Entonces, ¿es consciente o no es consciente? Bueno, es un conjunto de grises, pero bueno, cuando se empieza a mentir sí que somos conscientes. Yo te diría que cuanto más es exacerbada ese problema, menos conciencia hay del mismo. Llega un punto en el que ya eres completamente incapaz de conectar con la realidad, de conectar con el daño que estás haciendo a los demás y de la vergüenza. La vergüenza ya te da igual. Claro, me está recordando... ¿Os acordáis de esta serie que salió en Netflix? A ver si te acuerdas tú del nombre, Laia, de esta chica que está basada en hechos reales. Sí. Que es una chica que sí... Ana. Eso es. ¿Quién es Ana? Ana no sé qué, que se inventó una historia de que ella era de la nobleza alemana y tal y en realidad era una chica rusa. Bueno, nunca se supo realmente, pero se cree que era rusa y tal y se inventó toda una película y bueno, es que acabó hasta sacándose un jet privado así de gratis con sus mentiras, que luego acaba en la cárcel, que no tiene ninguna gracia el tema. Me río, pero no tiene. Pero yo creo que llega un punto en que probablemente hasta ella misma se lo creía, claro. Claro, si es que al final el pequeño Nicolás... ¿Vosotras pensáis que el pequeño Nicolás no llegó a pensar que era una figura pública en algún momento? Pues es que cuando tú te comportas todo el rato como si eres algo, la diferencia entre ser y no ser se diluye, porque ser es hacer todo el rato, es comportarte, es maquillarte, es estar en sitios, ¿no? Es que este es el dicho ese de no solo hay que serlo, sino parecerlo. ¿Sabes? No solo hay que serlo, sino parecerlo. Yo creo que lo del pequeño Nicolás es exactamente esto. Llega un momento en que al final tú metes la patita mintiendo, pero luego te conoce. Acabas conociendo a gente que sí que es influyente, ¿no? Con lo cual a su vez ellos te presentan a otros, con lo cual ahí ya no eres esa persona que empezó. Claro, eres otra. Porque ahí ya sí te conoce gente, con lo cual ya no todas las mentiras son mentiras, porque sí es cierto que tú conoces a este político o a este personaje. Es que es un movidón, ¿eh? Madre mía. Es un jardín. Menudo temazo, es un jardín serio. ¿Te vienen a ti mentirosos compulsivos a consulta o no? Iba a preguntarlo, ¿no? No he tenido nunca, pero que yo sepa. No he tenido nunca que yo sepa. Sí que viene gente que evita mucho conectar con emociones y que da muchas vueltas y que me maquilla las cosas de una manera que luego no es. Y tú te das cuenta. Claro. Entonces, eso tiene una función muy clara que es evitar el juicio, evitar el dolor. Entonces, tú cuando se lo haces ver a la persona, sí que he tenido gente que me ha mentido, por ejemplo. ¿Tú te das cuenta y les dices, sé que me estás mintiendo o qué haces? Como psicóloga. Yo soy más conservadora. Lo primero que hago es ver por qué. Porque siempre hay una función que está queriendo evitar. Y luego, obviamente, si hay un punto en el que no me lo dice, que me lo suelen decir bastante, porque como yo actúo como si no, y la terapia si no son honestos no avanza, pues llega un momento que si tú construyes una buena relación, sí que te dicen, oye, claro, que te he mentido y tal. Y si veo que no me lo dicen, voy poniendo contraargumentos muy explícitos a lo que me están diciendo. Y les enganchas. A los CSI, al más puro estilo CSI. Oye, Carol, que llevamos dos años de terapia y que hasta ayer todo lo que te contara, mentira. O sea, toma ya, ¿sabes? Bueno, eso sería increíble eso. Me pondría a escribir una novela. Pero fíjate que es gente que busca ayuda aún así. O sea, van y te mienten, pero están buscando ayuda. O sea, que es un poco pedir ayuda a gritos al final o esperar que tú des ese paso de descubrirles, ¿no? Claro, a mí me gusta mucho saber una cosa, ¿no? Que tener muy claro cuando yo tengo delante a alguien es, precisamente cuando hace comportamientos extraños en la relación que yo no entiendo muy bien, es que ese es el problema. O sea, no puedo alejar la conducta problema de la persona que viene a traerme. O sea, yo no puedo pensar que el cliente perfecto tiene que venir perfecto y tiene que hacer todo perfecto. Yo tengo que ver a la persona yendo yendo, dando a marcha atrás. Claro. Entonces, sí, tenemos como una visión de dron donde no nos afectan esas cosas de manera personal, vamos a decir. Te digo que yo pienso muchas veces, digo, madre mía, el trabajo de psicóloga y no tiene nada que ver con los mentirosos, pero tenía que decirlo. Yo pienso, tiene que ser duro porque luego es que, o sea, para no llevártelo a casa, ¿sabes? Que de repente dramón tras dramón tras dramón y terminas a las nueve lanchas de trabajar y luego vete tú con una sonrisa, ¿sabes? Pues verdad. Sí, la gente que dice que no se lo lleva a casa no sé cómo lo hacen, creo que no se puede, sinceramente. Y luego por eso a mí me anima mucho este tipo de espacios. Venir a tardes de parque. Sin ser psicóloga. Sin ser psicóloga. Sin ser psicóloga. Sin ser psicóloga. Claro, hombre. Qué bien, ¿eh, Carol? Y además tengo una cosa. Yo la próxima vez que voy a decir un amantirijillo de estas me lo voy a pensar dos veces viendo que se puede hacer bola. Pues yo te digo una cosa. Más que pensártelo dos veces, piensa en cuál es la función de para qué la vas a decir. Piensa en qué vas a indicar, qué son más interesantes. Si es para no herir o no molestar a alguien, la doy por bien empleada. En la cultura española eso está muy bien visto. Eso es natural y hasta sano en la cultura española. Eso es para ser bueno. Claro, si no mientes un poco es que no eres de aquí. Eso es así. Oye, Carol, que muchísimas gracias. Nos encanta ver, bueno, pues recibirte de nuevo en este nuevo año con este pedazo de tema y esperamos volverte a ver muy prontito por aquí. Diles a los oyentes dónde te pueden seguir y dónde, bueno, si quieren consultarte alguna mentira, dónde pueden hacerlo. Vale, pues me pueden seguir en Instagram, en tú que eres psicóloga. También estoy en Twitter, que es tú que eres psico. Tengo un canal de YouTube que me gustaría volver cuando pueda. No voy a decir que voy a volver porque estaría mintiendo precisamente. Y estoy trabajando en ITEMA, en el Instituto Terapéutico de Madrid. Ahí también pueden contactarme. Fenomenal. Pues ya sabéis, pues todos a contactar a Carol y a no contar mentiras que os crece la nariz. Exacto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.